Sí, señor, dígame. Ingeniero, pues como se está trabajando en grupo, ¿no? ¿No hay problema que solo suba a uno las respuestas en el COES o deben subirlo a ambos? No, la idea es que, pues, ojalá lo subieran ambos, ¿no? Pues se sabe que ambos hicieron el mismo examen, por supuesto, entonces lo pasan y colocan la misma respuesta, pero ojalá que lo pudieran hacer ambos, que ojalá lo pudieran hacer todos, pero si en el anterior lo hicieron por grupo, digamos que era por grupo, quiero decir, en pareja, ¿no es cierto? Entonces, si Luis estaba con Carlos y los dos hicieron el examen, pues con el hecho de que le haya subido Luis, está bien, porque ya se registra que Carlos es pareja. Lo importante es que me hayan enviado la información de que con quién hacían ustedes la vina, ¿no? Eso es lo importante, porque si no, ¿cómo conozco? Pero lo mejor para evitar todas estas cosas, y de todas maneras advertir con quién hicieron pareja, es subirlo cada uno a la plataforma, ¿listo? ¿La dinámica del parcial va a ser la misma de la anterior vez, o cómo va a ser? A ver, esta es... A ver, ¿cómo sería? Una parte sería semejante a lo que vimos, que diga cuál es el correcto, el valor correcto, o cuáles son los valores correctos. Y el otro es como un ensayo en el cual se muestra, o mejor dicho, usted presenta el examen, da la respuesta de acuerdo a un cuadro que yo haya enviado, en ese cuadro usted lo llena, los datos de respuesta, y listo. Por decir algo, en un cuadro que yo coloque, diga, mire, el porcentaje de grava en la mezcla de agregados es lo que usted haya determinado. Entonces, el porcentaje de agregados fino en la mezcla es tanto. Por decir algo, alguien hizo la dosificación y dice 60-40. 60 agregado grueso, 40 agregado fino. Si me entiende, coloca su número allí y esa será la respuesta. ¿Sí? Esa es la respuesta que se está dando de acuerdo a la pregunta que se le ha hecho. Y así, pues, los demás compañeros podrán podrán decir cuál es su respuesta de acuerdo a la pregunta que se les haya hecho. O sea, en algunos será la misma modalidad que la... Un punto, digamos, un punto con la misma modalidad que el examen anterior y otro punto en el cual usted resuelve el problema y encuentra sus respuestas y las consigna en un cuadrito donde le están pidiendo la respuesta. ¿Porcentaje de agregado grueso en la mezcla? Usted dirá lo que le dio. 60, 40, 80, lo que sea. ¿Porcentaje de agregado fino? Usted también pondrá ahí ese dato y esa será la respuesta que a mí me sirve para saber que usted hizo adecuada o no hizo adecuadamente el problema o no dio la respuesta adecuada. ¿Listo? O sea, que simplemente llenamos respuestas en el código y no le mandamos PDF ni nada. si usted quiere por ejemplo respaldar su respuesta dice carajo, sí, yo me jalé un examen pero bueno y como usted lo hace a mano allá seguramente o en Excel o en alguna parte lo hará o ha ayudado a su calculadora hará las cosas que correspondan entonces dice mire esto estaba en la que hice yo voy a respaldar mi respuesta con esto entonces ¿qué hace? enviar y subir a la plataforma unos anexos unos archivos anexos un archivo anexo que puede ser en PDF o un archivo en PDF o puede ser un archivo en Word o un archivo en Excel que usted lo puede estar adjuntando al número de archivos que a usted se le permitan subir a la plataforma para dar respaldo a su respuesta no está habilitada esa opción para subir documentos simplemente nomás llenar la respuesta tocaría un landárselo al WhatsApp o a su correo no, no, no ahí está claro ¿por qué dice que no está? anterior vez iba a pintar el parcial porque yo lo hice en Word que estaba justificada mi respuesta y todo y no me dio seguramente porque no estaba habilitada en ese momento pero yo le habilito en el momento en que sea que ahí como era cuestión de marcar unas nomás y no había más que hacer yo realmente no di la oportunidad para que se subieran documentos realmente no lo habilité pero en el caso de que haya que subir pues yo lo habilito y digo que pueden subir hasta tres documentos o qué sé yo tres archivos adjuntos ¿se me entiende? muchas gracias muy bien sí señor pero y respecto al parcial anterior que todos hablan un gran número digamos en una dificultad ahí estoy mirando estoy mirando a ver cómo vamos a hacer el ajuste en todo caso pues trato de acompañarlos en esa situación y trato de que de que bajo una curva que voy a hacer tratar de como levantarlos a los que estén mal tratar de levantarlos de la mejor manera ¿listo? voy a voy a mirar de qué forma pues se puede se puede arreglar esa situación es decir para levantarlos un poco y levantarles el ánimo también pero vamos para el segundo pues con más atención vamos para el segundo ya hemos dicho qué es lo que incluye el segundo parcial qué es lo que qué contiene o sobre qué asuntos va a tratar entonces póngase pues juiciosos en ese sentido y respondan lo correspondiente y bueno y seguramente las cosas van a mejorar ¿listo? Muchas gracias ingeniero Sí señor Bueno entonces vamos a a compartir la pantalla y vamos a hablar un poquito de del tema de dosificación de mezclas recuerden ustedes jóvenes que miramos este este tema ya lo habíamos iniciado en clases anteriores el capítulo 11 de diseño de mezclas de concreto ya habíamos avanzado hasta unos puntos donde habíamos llegado perdón bueno entonces habíamos llegado hasta unos unos sitios donde hablábamos de las de la ¿qué pena podría grabar la clase? con mucho gusto muy bien entonces decía yo que en este capítulo 11 ya habíamos avanzado en una clase anterior y habíamos llegado hasta un sitio donde se había visualizado unas dos maneras de dosificar mezclas una que es empleando el método de la CI 211 y otra que es el método gráfico ahorita entonces volvemos a pasar por allá pero quiero regresarme un poquito a este sitio de este capítulo 11 donde existe la tabla 11.2 que se refiere al procedimiento de diseño de mezcla en este tablita se indica los pasos que hay que dar y la descripción de cada uno de ellos en el propósito de hacer la dosificación de una mezcla como pueden ver se comienza con el primero selección del asentamiento el segundo es selección del tamaño máximo del agregado el tercer paso así en esa secuencia es determinación o que es de estimación o determinación del contenido de aire el cuarto paso es la determinación del contenido de agua de mezcla o de mezclado el quinto será la determinación de la resistencia de diseño recuerden la resistencia de diseño de mezcla que se llama F' sub cr el sexto paso sería la selección de la relación agua-cemento esta relación agua-cemento es en peso el séptimo sería el contenido el cálculo o la determinación del contenido de cemento en kilos en kilos o así en kilos por metro cúbico de concreto el octavo sería la determinación o el cálculo de las proporciones de los agregados por eso y fin como en qué cantidades van a participar ¿no? el noveno paso sería hacer un ajuste a a la dosificación por efectos de humedad en los agregados un ajuste que hay que hacer para corregir la humedad de los agregados que puede estar presente en los mismos y diez dice ajuste a las mezclas de prueba habría que hacer unas mezclas de prueba precisamente para para ver si nos está dando lo que uno está pretendiendo alcanzar si se alcanza la cosa bueno habría que hacer ajustes a esas mezclas de prueba simplemente pasaría uno de largo sin ningún problema pero lo cierto es que no siempre es tan ideal que uno llegue y encuentre que esto dio como debía ser no siempre realmente se tienen dificultades no hay no se logran a veces en el laboratorio las cosas que uno hace en el papel y entonces una vez se ha hecho el ensayo y encuentra que no dio lo que se pretendía según el papel hay que hacer unos ajustes que se mostrarán aquí cómo se hacen esos ajustes precisamente esas mezclas de prueba bueno esta era una parte lo otro es que hay unas tablas precisamente para seleccionar los asentamientos dependiendo del tipo de obra que se vaya a hacer tipo de construcción entonces habrá que mirar qué asentamiento uno elige con base en el tipo de obra que se vaya a realizar bueno y así se continúa con la selección del tamaño máximo con la determinación del contenido de aire también se determina digamos la cantidad de aire aproximada dependiendo de los diferentes tamaños máximos en la mezcla y de que la exposición de la estructura sea digamos una una exposición moderada o una exposición severa o una exposición muy ligera donde realmente la estructura va a estar muy muy cubierta muy protegida bueno hay diferentes maneras allí el contenido de agua en la mezcla que también lo miramos de acuerdo a las tablas 11-6 considerando entonces el contenido de agua se determina aquí en esta matriz dependiendo del tamaño máximo del agregado y dependiendo del asentamiento que haya elegido en milímetros o en pulgadas entonces determina la cantidad de agua y lo veremos en un ejercicio en un ejemplo y aquí hay varias tablas para diferentes para determinar las cantidades de agua de mezclado dependiendo de de los agregados si son si son redondos o angulosos y dependiendo también de de si la mezcla va a tener o no aire incluido la determinación de la resistencia de diseño que eso ya lo habíamos visto con base en unas fórmulas F' sub cera igual a F' c menos 35 más 2.33 sigma por ejemplo eso es algo que ya lo habíamos visto ahí viene la selección de la relación agua-cemento la relación este es importantísimo la selección de la relación agua-cemento este este tipo de gráfica o decir de de gráfica en la que en las abscisas se coloca la relación agua-cemento en peso relación agua-cemento quiere decir que tanta agua en peso sobre que tanto en cemento cierto entonces hay relaciones agua-cemento de punto 4 de punto 5 punto 6 y punto 7 quiere decir punto 5 pues recuerden que la relación del agua sobre el cemento en peso si yo tengo un bulto de cemento que pesa 50 kilos cuánto necesitaré de agua en kilos teniendo una relación de punto 5 serán 25 kilos de agua para 50 kilos de cemento cuando tenemos una relación de punto 5 25 kilos de agua que son como decir 25 litros bueno y se determina con base en unas tablas que recomiendan aquí en Colombia unas universidades y tendremos posteriormente el cálculo del contenido de cemento y la determinación de las proporciones en que van a participar los agregados ¿no? entonces allí hay diferentes anotaciones respecto a los agregados agregados controlados agregados conocidos pero no controlados agregados nuevos etcétera que vale la pena leer para enterarse de que se trata esta situación bueno aquí comienzan los métodos el método de la CID 211 que este método se basa en la relación B sobre B sub 0 que está en negrilla B sobre B sub 0 y que esta expresión fue introducida por Richard y Tabor en a principios del siglo anterior ¿no? o sea en este momento haría un siglo más o menos de este método de la CID 211 que no ha perdido vigencia este es precisamente lo que ustedes pueden observar aquí que fue introducida entre el año 1923 en los Estados Unidos o sea hace 100 años exactamente ¿no? y que se basa en el empleo de unos parámetros llamados B B sub 0 y que estos dos B sobre B y B sub 0 se pueden relacionar dividiendo el uno sobre el otro para encontrar otro parámetro que sirve de ayuda en el propósito de la determinación de la cantidad de agregado grueso que debe participar en un metro cúbico de mezcla esto es exclusivamente para determinar el volumen del agregado grueso por metro cúbico de mezcla entonces establecen esta relación estos señores Richard y Talbot por esa época y le trabajan fuertemente a esta situación con el fin de lograr por ese medio analítico y experimental el valor de B que es el que se persigue el B que este B B labial minúscula representa el volumen absoluto o sólido del agregado grueso por unidad de volumen de completo o sea podemos decir que tanto metros cúbicos de o que fracción de metro cúbico de en forma absoluta o sólida del agregado grueso se requiere para formar un metro cúbico de concreto ¿cierto? y aquí se tiene enseguida otro parámetro que se llama B sub cero su diferencia con el anterior es que tiene un índice cero y que se trata más o menos de lo mismo pero que dice volumen absoluto o sólido del agregado grueso por unidad de volumen compactada de agregado grueso ya no es por metro cúbico de concreto sino por unidad de volumen o sea por metro cúbico de agregado grueso o sea fracción en metros cúbicos del agregado grueso absoluto por unidad de metro cúbico de ese mismo material y esos dos lo relacionan y de esa manera se encuentra otro parámetro llamado B sobre B sub cero en el cual se basa precisamente este método de la CI para el diseño de mezclas de concreto y ese B sobre B sub cero se denomina volumen compactado de agregado grueso por unidad de volumen de concreto ¿no? entonces este es un planteamiento que hicieron estos señores en ese tiempo y para el efecto se valieron de unos análisis o de unos planteamientos y de unos modelos matemáticos y basados pues en tomar medidas en el laboratorio en unos cajones y estar mirando una cantidad de aspectos en cuanto a cómo se podían medir y pesar se podían medir desde el punto de vista de volumen y se podían medir también desde el punto de vista de su masa a los agregados entonces aquí tienen una expresión la expresión 11-7 que establecen un parámetro llamado B la biodental mayúscula o B de vaca ¿no? como hablando vulgarmente pero mayúscula que se llama volumen seco y compactado de agregado grueso por volumen unitario de concreto ¿no? que es el volumen de las partículas de agregado más el volumen de los espacios entre partícula y partícula ¿no? miren esa parte y este es más o menos este igual ¿no? solo que aquí lo desglosan un poquito más y bueno B que ya se definió allá arriba y P que se define aquí como el porcentaje de vacíos en el conjunto imagínense ustedes un cajón de madera póngale de un metro de arista que lo llenamos que lo llenamos con agregado grueso y se llena como quieran ustedes con cucharón con pala con lo que quiera pero se va colocando el agregado en el cajón ese ese volumen de material que entra en ese cajón y uno lo enraza ese cajón de un metro y lo enraza y dice con satisfacción aquí he llenado a un volumen que tiene una capacidad de un metro cúbico ¿y quién le dice que no? claro que sí ha colocado material agregado grueso que pueden ser unas piedras de diferentes tamaños que se colocan dentro de ese cajón y lo llena y entonces dice aquí tengo un metro cúbico de agregado grueso claro que sí un metro cúbico de agregado grueso pero no es absoluto ni sólido porque entre las piedras hay dentro si hacemos un corte una radiografía o un corte imaginario por alguna parte vemos que hay dentro lo que hay huecos por todos los lados ¿por qué? porque las piedras no se funden como la parafina y se forman un solo bloque las piedras tienen su propia identidad tienen sus formas y se tocan entre los hombros o tangencialmente se tocan y entre ellas dejan unos vacíos internos que son los vacíos en el conjunto del material o los espacios entre partícula y partícula entonces hay un volumen de vacíos que está dentro de ese de ese volumen aparente de material sólido digamos de material de agregado grueso que se ha colocado en el cajón eso no es materia toda en medio de eso hay aire entonces a eso se refiere este porcentaje de vacíos en el conjunto espacios entre partícula y partícula y con base en eso plantea la ecuación 117 que dice que B ¿no? sería igual a B la vial minúscula más más P por B más entonces el porcentaje de vacíos multiplicado por este mismo volumen que es el que llenaríamos de un metro cúbico o de 50 centímetros del lado de arista o bueno un cubo algún recipiente que tenga una medida ese será el B en todo caso con base en eso y haciendo posteriormente unos reemplazos aquí se llega poco a poco y ustedes lo mirarán poco a poco a la expresión final de que B es igual a B sobre B sub cero o sea que este B que se está planteando aquí es igual a B sobre B sub cero que se está dando aquí arriba les dice que se llega a la expresión 119 ¿no? y bueno aquí lo que uno quiere en realidad es determinar B este es el dolor de cabeza es la preocupación B entonces ¿cómo lo puedo determinar? pues conociendo B sobre B sub cero y además conociendo el valor de B sub cero si yo conozco B sub cero y lo multiplico por B sobre B sub cero conozco B ¿cierto? ¿si? producto de multiplicar B sub cero por B sobre B sub cero me daría B entonces dice que el valor de B sub cero se puede calcular a partir de la masa unitaria seca y compactada con barrilla dice aquí del agregado grueso y de su peso específico aparente seco o sea medidas que se pueden tomar en el laboratorio entonces dice que B sub cero será igual a la relación entre el peso unitario compactado del agregado dividido entre el peso específico aparente de ese mismo agregado o sea o sea estas son medidas que se han tomado en el laboratorio de un agregado para determinar su característica digamos tanto como peso unitario como peso específico aparente y teniendo esos dos valores y relacionándolos los dos dividiendo el peso unitario compactado sobre el peso específico aparente se encuentra el valor de B sub cero entonces este es un aspecto importante que Neville lo presenta en la en la referencia 1115 y que luego dice que el método así aprovecha el hecho de que la relación óptima del volumen seco y compactado del agregado grueso al volumen total del concreto depende únicamente del tamaño máximo del agregado ojo depende del tamaño máximo del agregado y de la granulometría del agregado fino de la granulometría con base en eso se presenta una tabla que es la tabla 1115 que dice que es ampliamente conocida por los usuarios del método ACI 211 en la que se dan los valores de B sobre B sub cero y que este B sobre B sub cero va a estar en función precisamente del tamaño máximo del agregado grueso ojo y por otro lado de la granulometría del agregado fino acá dice que estará en función del tamaño máximo del agregado grueso y del módulo de finura de la arena por supuesto en el módulo de finura de la arena o del agregado fino jóvenes se obtiene a partir a partir de la granulometría que se haga al agregado fino el módulo de finura no aparece de otro lado tiene que haberse hecho la granulometría del ensayo granulométrico del agregado fino para poder obtener módulo de finura bueno y de aquí pues se hacen los comentarios enseguida y luego pasa aquí a esta página a esta página que estamos observando la página 241 y en esta página 241 se presenta esta tabla la 1115 que pues aunque no la vamos a emplear es bueno que la conozcan es bueno que tengan un referente es bueno que se acuerden de que pasamos por aquí y que me estoy refiriendo precisamente a ese método del ACI que no lo vamos a emplear ojo para el diseño de nuestras mezclas pero que vale la pena que ustedes tengan una pizca de conocimiento de que es esto del método de dosificación de mezcla del ACI 211 ¿no? entonces ¿qué dice el método del ACI 211 respecto al empleo de la relación B sobre B sub 0 que esa es una relación importantísima B sobre B sub 0 para poder determinar el valor de B labial minúscula o sea B de burro pequeña B de burro digamos minúscula ¿no? la que vimos hace un ratito y que B minúscula labial representa el volumen del agregado grueso en la mezcla de concreto y este es el procedimiento que utiliza la ACI entonces ¿qué tiene aquí? miren en esta tabla procuren olvidarse que de pronto pues pueden necesitarla en algún momento dado dice volumen de agregado grueso por volumen unitario de concreto o sea determinar el volumen ¿qué tanto va de agregado grueso en un metro cúbico de concreto? entonces para hacerlo se necesita emplear esta tabla que fue elaborada precisamente por Richard y Talbot que dice volumen de agregado grueso seco y compactado con varilla aquí habla de tal cosa habrá que leer que dice ahí por volumen de concreto para diferentes módulos de finura de la arena entonces aquí podemos apreciar jóvenes una tabla que tiene dos columnas la columna de la izquierda se refiere al tamaño máximo nominal ojo máximo nominal no es tamaño máximo solo del agregado y aquí está entonces indicando los tamaños máximos que pueden existir en los agregados que uno vaya a emplear en la elaboración de una mezcla de concreto está dado en pulgadas el tamaño máximo como también está dado en su equivalente en milímetros entonces les decía a los compañeros del curso anterior que nosotros vemos tamaños aquí este no es tamaño máximo ni siquiera de un centímetro este es de 12.7 este de 19 casi dos centímetros este de 25 este de 38 este de 50 76 y 152 que corresponden entonces a los tamaños máximos en milímetros pero que del tamaño de 19 milímetros hacia abajo podemos llamar gravillas gravilla cuyo tamaño máximo es tres cuartos o gravilla cuyo tamaño máximo es media o gravilla cuyo tamaño máximo es tres octavos en nuestro medio la más frecuentemente empleada es la de tres cuartos esta de media no la he visto yo pero puede emplearse de pronto para alguna situación de concreto lanzado para obras digamos como recubrimiento de placas dentro de túneles etcétera que podría requerir de tamaños máximos más pequeños con el fin de tener un concreto que se pueda lanzar de manera neumática pero generalmente los tamaños que se usan una pulgada una y media dos, tres, seis que son los tamaños máximos entonces miren que aquí esta columna corresponde a lo que es el concepto de agregado grueso así sea el agregado grueso pequeñito cuyo tamaño máximo de tres octavos o así sea que este es grandote de tamaño máximo de seis pulgadas que equivale a quince centímetros pero están dando estos tamaños máximos y de otro lado dice que va a depender de la granulometría del agregado fino en este caso se está definiendo el módulo de finura de la arena y el módulo de finura ojo es un término que no es de de qué sería no es patrimonio del agregado fino ni de la arena el módulo de finura es un concepto que es se lo aplica a cualquier agregado cualquiera que sea el tamaño máximo pero sin embargo la costumbre en los últimos tiempos se ha vuelto de que el módulo de finura se le ha vuelto como propiedad o como patrimonio de los agregados finos particularmente entonces en este caso a la arena que se emplea para formar una escala de concreto entonces se habla de módulo de finura que ustedes deben haberlo visto en el capítulo cuatro cuando estudiaron los agregados módulo de finura en cómo está definido en todo caso ese módulo de finura en los últimos tiempos se ha vuelto como costumbre cuando uno habla de módulo de finura hablar de del agregado fino ¿no? entonces nosotros tenemos módulos de finura que con su valor con su magnitud nos están diciendo qué tan grueso o tan fino es la arena se dice que hay módulos de finura que van por debajo de dos de 1.8 1.9 pero pues son arenas demasiado finas y se ha vuelto común decir que el módulo de finura de una arena que tiene dos no 2.4 como aquí sino 2.00 es una arena fina y que en la medida que se mueve de dos a tres tres es el módulo de finura para definir una arena gruesa que entre dos y tres pueden haber módulos de finura diferentes magnitudes que nos están diciendo de por sí qué tan gruesa en promedio es la arena que se está empleando entonces aquí hablamos de una arena de 2.4 como módulo de finura o sea quiere decir que es más fina que la que tiene 2.6 y esta más fina que la de 2.8 y definitivamente la de tres es la más gruesa de todas entonces ¿qué se está definiendo aquí? en la encabezando cada columna de esta matriz están encabezando los valores del módulo de finura que se refieren a una medida que está dentro de la granulometría del agregado fino ¿no? encabezando las columnas y encabezando las filas está el tamaño máximo del agregado grueso que se está empleando ¿no? está encabezando el tamaño máximo al encontrarse el encabezamiento del tamaño máximo del agregado grueso con el módulo de finura del agregado fino estamos encontrando un valor dentro de esa matriz de valores su hijota digamos que representa ese valor de b sobre b sub cero b sobre b sub cero ¿no? entonces por ejemplo aquí hay valor de b sobre b sub cero el más pequeñito es de punto cinco y el más grande de todos es punto ochenta y uno es que se va en forma diagonal y se llega acá a este valor perdón el más grande de todos es punto ochenta y siete y el más pequeño de todos es punto cuarenta y cuatro punto cuarenta y cuatro es el valor de b sobre b sub cero más pequeñito que podemos encontrar aquí en esta tabla porque podría haber una tabla en la que haya un módulo de finura de tres punto diez por ejemplo podría haber perfectamente una arena de tres punto diez ¿no? pero sería más gruesa que la gruesa especificada dentro de las de lo conocido pero bueno hablemos de lo que está aquí dentro inscrito digamos dentro de este de este rango de valores hablando de módulo de finura el más pequeño de dos punto cuatro y el más grande tres y de tamaños máximos el más pequeño tamaño máximo de tres octavos y el máximo de seis se observa entonces que el valor más pequeño de b sobre b sub cero sería para una combinación de material tamaño máximo tres octavos y módulo de finura tres daría punto cuarenta y cuatro y este punto ochenta y siete sería el valor más grande cuando el tamaño máximo era agregado de seis pulgadas y el módulo de finura es el más pequeñito qué quiere decir entonces que estamos determinando b sobre b sub cero veamos por ejemplo aquí que para el tamaño máximo que nosotros tuviéramos de dos pulgadas dos pulgadas representan cincuenta punto ocho milímetros ¿no? cinco centímetros y pico y tomamos un módulo de finura de dos con sesenta entonces nos venimos por dos sesenta y cruzamos con dos pulgadas y encontraremos un valor de punto setenta y seis que sería b sobre b sub cero ¿no? b sobre b sub cero que habría que mirar lo que representa y que con base en él ya podríamos lograr muchas cosas interesantes recuerden que b sobre b sub cero es el mismo b volumen seco y compactado del agregado grueso por volumen unitario de concreto ¿no? volumen de las partículas de agregado más el volumen de los espacios entre partículas y partículas es lo mismo que dice acá volumen compactado del agregado grueso por unidad de volumen de concreto ¿cierto? eso representaría b sobre b sub cero lo que está en la tabla ahora si ustedes tienen que por otro lado se consigue b sub cero pues ya tendríamos forma de encontrar b no puedo escribir aquí con la pizarra porque no me lo permite este es un este es un archivo en pdf y no puedo escribir aquí pero ustedes pueden pensar que b sería igual a b sub cero multiplicado por b sobre b sub cero perfectamente entonces si yo conozco b sobre b sub cero en la tabla que acabamos de ver la 1115 y encuentro b sub cero mediante el empleo de esta expresión la 1110 ya tengo garantizado que puedo encontrar b ¿cierto? esa es más o menos la idea y esta es la forma que se desenvuelve el método de la CI nosotros no nos vamos a meter les decía a los compañeros del otro grupo que este procedimiento basado en la relación b sobre b sub cero de la CI211 es bien aplicado en los Estados Unidos en los países de América del Norte donde generalmente ellos tienen un buen control de calidad en la producción de agregados y generalmente todos sus agregados se producen bajo la la norma STM que regula las especificaciones granulométricas ¿no? generalmente los agregados que producen allá en Norteamérica son de calidad tal que siempre están cumpliendo o están dentro de los rangos especificados precisamente por esas valga la redundancia especificaciones granulométricas ¿no? pero que nosotros de pronto sí vamos paso a paso como mejorando la calidad de lo que se produce pero de pronto no es tan buena la producción y nuestros agregados tampoco cumplen con las especificaciones granulométricas entonces se dice que para estos casos entonces es preferible emplear el método gráfico en lugar del método ACI 211 y este método gráfico es el que ya vimos nosotros que se basa en la acuérdense en el empleo de un cuadrito que es este ¿cierto? y que con base en él se hace la dosificación de los agregados y bueno y aquí se presentan entonces ya unas situaciones para la para ¿qué es? para la para la se presentan unas situaciones para el diseño de un ejercicio un ejemplo que hace aquí este texto de Diego Sánchez de Guzmán por ejemplo aquí aparece este esta tabla regresamos un poquito a la tabla a la tabla 1117 no se vayan a olvidar bueno no se olvidan porque queda esta una grabación aquí está como video clase pero de todas maneras tengan en cuenta esta tabla la 1117 se refiere a los límites de gradación recomendados para granulometrías continuas granulometrías continuas quiere decir que va de los más gruesos hasta los finos no es para agregado grueso en particular o para agregado fino en particular no aquí estos valores que se están dando aquí es para agregados que tienen granulometrías continuas o sea que van desde los más grandes que puede ser 3 pulgadas hasta los más pequeñitos que pueden ser que pasan por el tamiz número 100 de hecho aquí podemos observar a los tamizes que van desde el más grande hasta el más pequeñito bueno entonces ¿qué pasa? nosotros recuerden ya vimos en alguna ocasión especificaciones granulométricas para agregadores que eran como 13 especificaciones en las cuales había un rango de valores decía entre tal y tal entre tal y tal entonces decían dos números por decir algo 46 rayas 61 entre 46 y 61% que pasa en el tamiz de media pulgada etcétera ¿no? cuando el tamaño máximo en el caso de dos pulgadas o cuando el tamaño máximo de una pulgada ¿cuánto pasaría? entre tres octavos por decir algo pasaría entre 58 y 61 ¿cierto? 58 y 79 bueno en todo caso nosotros vimos con ustedes las especificaciones granulométricas para agregadores por eso que eran 13 y para agregado fino que era una sola especificación granulométrica otros datos que veíamos nosotros eran las curvas granulométricas de los tres autores principales de esas curvas ¿no? Fuller, Wayne, Maudi, Brunet ¿no? entonces eso es una cosa aparte la que vimos este es otro asunto que no lo habíamos visto no lo habíamos visto y son digamos límites de gradación recomendados para granulométricas continuas ¿quién lo recomienda? aquí en Colombia lo recomienda ASOCRETO ASOCRETO es la asociación colombiana de productores de concreto esta es una entidad que generalmente es la que organiza el encuentro nacional o el encuentro no nacional porque ese es internacional de ingenieros que se llama la reunión anual dicen pero es reunión bianual del concreto la reunión bianual porque es cada dos años que se realiza en Cartagena ¿no? ASOCRETO es la que la que impulsa la que promueve la que le coloca toda la energía para que este evento se pueda realizar cada dos años y es un evento importante porque asisten conferencistas internacionales asisten ingenieros que provienen de diferentes países como como asistentes y otros como ponentes interesante bueno ASOCRETO es el que el que el que provee de esta de esta de estos límites de gradación dados en esta tabla 11-17 para que el ingeniero tenga otra herramienta más en el momento de hacer su dosificación de agregados y no se digamos se limite solamente a las curvas granométricas dadas por lo que ya hemos conocido o a las especificaciones granométricas dadas en la parte precedente entonces es importante que tengan en cuenta esto que lo tengan en cuenta entonces tiene rangos el único tamiz que no tiene rango es el tamiz del tamaño máximo en todos pasa cien pasa cien pasa cien pero en los demás tamiz hay rango en el en cada uno de los tamaños en el cual se crea o con ello se crea una franja que permite entonces hacer una de pronto una dosificación de agregados con un poco más de libertad con un poco de más de digamos de bueno de recursos diría yo como para salir de un problema en un momento dado aquí están dando una combinación de agregados no sé si será la del ejemplo yo no sé pero están dando una combinación de agregados que a lo mejor es como ejemplo solamente de combinación de los agregados que nos están dando un agregado mire que de tamaño máximo una pulgada y de tamaño mínimo de tamiz número cien y se da para el agregado grueso esa granulometría y para el agregado fino esta granulometría y se toma la tabla de tamaño máximo de una pulgada se toma digamos una de las de las las límites de gradación dados por la tabla 11-17 aquí lo menciona y tomamos para el tamaño máximo de una pulgada y se toma este y con base en este se mezclan estos agregados con base en esto y da como resultado esta granulometría ¿no? como resultado entonces ¿cómo? acudiendo a esto nosotros podríamos haber acudido a una curva de full o de way mount tal cosa pero podemos acudir perfectamente en este caso donde el agregado el agregado grueso cuyo tamaño máximo de una pulgada tiene esta granulometría entonces podemos tomar de la tabla 11-17 la gradación la gradación límite para ese tamaño máximo de una pulgada la tomamos esa y con base en ella hacemos la mezcla de los agregados y nos da una mezcla que sería la combinación de esos agregados la más adecuada para formar la mezcla de concreto ¿listo? aquí hay otra límite de granulometría propuestos para el agregado grueso esto no es para el agregado grueso son especificaciones para el agregado grueso seguramente también recomendados por a secreto en este caso ¿listo? y aquí ya viene digamos un ejemplo ¿no? donde se emplea este cuadrito que nosotros lo hemos visto pero que las diagonales no están como nosotros las vimos no importa les decía que eso no importa porque eso depende de cómo haya uno colocado este en la gradación del agregado si la coloca el agregado grueso acá pues se va en dirección contraria pero si la coloca del lado agregado grueso acá da cómo está allí ¿no? entonces eso no hay problema lo que vimos en un momento dado tiene validez no tiene ningún problema bueno y así muestra aquí un procedimiento para dosificación de mezclas aquí vale la pena les decía yo a los compañeros del otro grupo y con ustedes también por supuesto mirar que que en la dosificación de mezclas vamos a ver en el proceso de dosificación de mezclas que vamos a procurar comenzar ahora mira se mira que hay que hacer un paso que creo que es el paso 9 donde se debe hacer ajuste por humedad de los agregados en el paso 9 ¿no? entonces aquí aparece la literatura que les solicito que la lean porque esto lo van a ver ya en el otro método no en el otro método sino en otro ejemplo que nosotros vamos a mirar de dosificación no vamos a ver el ejemplo de este libro de Diego Sánchez de Guzmán vamos a ver el ejemplo que presenta otro autor que me parece como bastante práctico y que yo lo empleo para pues interactuar con mis alumnos vamos a emplear ese digamos ese ejemplo el procedimiento será igual al que procedimiento que está aquí en este libro ¿no? aquí hay un ejemplo que es perfectamente igual al ejemplo que yo les voy a colocar y sobre el cual nos vamos a guiar pero que 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 pues tiene otras características bueno en todo caso como se está utilizando el mismo procedimiento de dosificación basado en en la dosificación gráfica de los agregados no basada en B sobre B sub 0 no basada en el método ACI 211 sino en la dosificación gráfica de los agregados también pues emplea el 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 concepto de que hay que hacer ajuste por humedad de los agregados y miremos aquí que una imagen habla mal habla más que mil palabras o dice más que mil palabras miremos en este caso la figura 117 estados de humedad de los agregados y miremos en qué estados puede estar si nos vamos de derecha a izquierda imagínense que yo tengo un agregado que lo tomo que está en un montón de material y que lo ha vaciado una bolqueta y que después de que lo vacío la bolqueta le cae un agua cero pero eso es de como un diluvio y se mojó ese agregado y quedó con humedad en la superficie estos peritos o estos achurados que le están colocando aquí alrededor es humedad superficial pero además de humedad superficial quedó saturado el agregado por dentro y los poros quedaron llenos entonces yo puedo hacer que esté agregado con toda esa humedad lo puedo meter al horno 24 horas y lo puedo mandar a secar completamente y dejarlo como seco al horno ¿no? estando seco al horno le quito la película de agua superficial que tiene y le quito el agua intersticial o el agua de poros que está de poros saturables por supuesto hay que recordar que un agregado o un material cualquiera puede tener poros saturables y poros no saturables ¿cuáles son los saturables? aquellos que tienen conexiones con el exterior a través de unos hilillos unos que llaman unos canales o unos ductos pequeñitos que llaman capilares y que se conectan con el exterior o y se interconectan con ellos mismos eso llaman capilares o unos microtubitos que permiten comunicarse el aire, el agua y todo entre esos poros y se comunican con el exterior entonces son poros saturables aquellos que no son saturables son aquellos que no tienen conexión con ninguno no tienen digamos ningún capilar que los conecte con otros entonces están aislados están encerrados allá completamente encerrados desde su formación geológica se quedaron como unos unas burbujitas de aire allí atrapadas en algún sitio pero no tienen conexión con nadie y esos son poros no saturables a ellos nunca ha llegado el agua ni tampoco llegará ¿no? entonces es una situación distinta estos poros saturables los imaginamos que tienen canalitos o ductos o que llaman eso capilares de comunicación entre ellos y con el exterior entonces al tener este agregado que lo traigo de allá de ese montón que lo saqué ¿no? y lo llevo al horno y lo seco pues se seca el agua superficial y se sale el agua de los intersticios o de los poros y queda seco al horno a diferencia de húmedo que estaba completamente húmedo con agua interna y con agua externa ¿no? puede que el agregado esté en otra situación en la que este agregado que estaba en esa condición pasó el agua cero y empezó luego a hacer sol y al hacer sol empezó a secarse superficialmente ¿no? y se chupó parte del agua que estaba en los poros entonces empieza a quedar como parcialmente con un poco de agua cada poro y parcialmente seco ¿por qué? porque hay un sol que está azotando al agregado y que lo seca superficialmente que además es tan fuerte que empieza a extraer el agua de la parte interna de los poros digo sí de los poros que tienen de los poros saturables ese sería seco al aire ¿no? miren que seco al horno tiene un símbolo S aquí lo están colocando así seco al aire en símbolo o unas letras iniciales SA y aquí viene otro caso donde uno intencionalmente puede lograr también esto saturado y superficialmente seco con triple S ¿no? entonces ¿qué es saturado superficialmente seco? es aquel agregado que estando en este estado si se quiere o en este estado ¿no? en el que quieran o en este cualquiera llega uno y dice cualquiera que sea el estado pues este no necesitaría este necesitaría secarlo nomás pero uno no sabe en qué grado está si está pues que estará más bien procede uno a colocar el material dentro de un de una bandeja dentro de un balde dentro de un tanque colocar los agregados y lo sumerge durante 24 horas y a las 24 horas lo retira y tiene la garantía de que está saturado internamente en ese tiempo todos los poros se han saturado están llenos de agua los poros saturables ¿y qué hace para dejarlo superficialmente seco? pues coge una toalla o una franela y empieza a secarlo pues lo seca lo seca lo seca superficialmente lo deja perfectamente secos superficialmente pero sabe que como han estado 24 horas sumergidos en agua esa vaina de los poros allá adentro están todos saturados entonces tenemos un estado de agregado saturado y superficialmente seco entonces podemos ver los cuatro casos que se han escrito aquí con el ejemplo que les estoy dando entonces lo importante es mirar aquí este aspecto que lo lo resaltan digamos en este texto que es lo que hay entre el seco al horno y saturado superficialmente seco ¿qué hay? entonces dice que hay que se puede determinar la capacidad de absorción que tiene el agregado que tanta agua puede absorber el agregado en su parte interna dejando la superficie externa seca entre la condición seca total y la condición saturada internamente y seca superficialmente se llama capacidad de absorción esto es algo que es importante que lo tengan en su mente capacidad de absorción y el otro es este acotado que hacen aquí entre seco al aire y saturado superficialmente seco entonces dice que se llama absorción efectiva entre estos dos absorción efectiva y la otra es lo que hay entre este estado triple S y el estado HS húmedo ¿qué hay entre estos dos cuando el agregado está saturado internamente y seco superficialmente este y este que está húmedo ¿qué hay? la diferencia entre los dos es la humedad superficial la humedad superficial esa película de agua que hay entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque cuando se hagan ajustes en la mezcla por humedad de los agregados hay que tener en cuenta que en aquellos agregados que ya vienen mojados o húmedos que se traen desde afuera de las pilas donde están amontonados los materiales para hacer la mezcla de concreto vienen con agua superficial entonces agua hay que hacer un ajuste por humedad contemplando tanto el agua superficial como el agua interna atrapada en los poros entonces ahí va a haber un ajuste por humedad en los agregados ya tener en cuenta estos estados de humedad de los agregados estados de humedad ellos están en un estado de humedad los cuatro casos ¿no? los cuatro casos en un estado de humedad hablando teóricamente estados de humedad ¿no? ¿listo? entonces tengamos en cuenta esto jóvenes que otra cosa podemos decir aquí se define que es cada una de estas cosas saturados superficialmente secos etcétera etcétera y aquí empieza a mostrar la capacidad de absorción y las expresiones que existen para determinar cuál es la capacidad de absorción cómo se determina unas formulitas aquí ¿no? cómo se determina la absorción efectiva cómo se determina mediante unas formulitas aquí recuerden cuál es la absorción efectiva y cuál es la humedad superficial también también se puede mirar eso entonces es bueno que lo tengan en cuenta porque se puede ofrecer en un momento dado y luego vienen los ajustes a las mezclas de prueba y aquí viene un ejemplo de aplicación que hacen en este texto que es en el que se pretende hacer una mezcla al menos veámoslo aquí dice se desea diseñar una mezcla de concreto para un muro de concreto reforzado que servirá para la contención de tierra de la banca de una vía el muro estará medianamente reforzado y no habrá condiciones severas de exposición que comprometan la durabilidad ni apariencia de la estructura la especificación estructural requiere de un concreto de primase de 280 kilogramos por c sobre centímetro cuadrado o 4000 libras por pulgada cuadrada aquí empiezan a mostrar una serie de aspectos del agregado grueso por ejemplo las características del agregado grueso luego en la siguiente página debe estar el agregado fino y las características del cemento el agregado fino si se utilizan aditivos deben haber aditivos y empieza el proceso de diseño el proceso de diseño bueno y aquí es donde se da la granulometría de los agregados que se van a emplear en esta mezcla a ver vamos a ver si es cierto o no tenemos la granulometría de los agregados gruesos normal y con tal cosa peso detenido peso tal cosa pero se me presenta que pasa así aquí es como la granulometría del agregado grueso cierto que lo determinan mediante el procedimiento conocido del ensayo granulométrico y lo tratan de comparar dentro de la norma ICONTEX 174 esta si es especificación granulométrica ojo mire que tiene rangos pero no es digamos una limitación granulométrica dada por un raso secreto no esta es una especificación granulométrica dada por la norma ICONTEX 174 o por la norma STM bueno aquí lo denominan el tamaño máximo dos pulgadas y el tamaño máximo nominal de una y media que uno lo puede mirar aquí cierto importante que recuerden esos conceptos a la luz de esta granulometría a la luz de esta granulometría determinada aquí se puede determinar el tamaño máximo y el tamaño máximo nominal haciendo un ojito luego viene la selección del asentamiento la selección del tamaño máximo y ahí siguen con el agregado fino que también le hacen un ensayo al agregado fino lo ensaca la granulometría del agregado fino y se obtiene mediante la norma ICONTEX 174 que es única recuerden que hay una sola o una sola especificación granulométrica se establece que pasa se establece el que se llama donde está aquí no tengo nada el módulo de finura el módulo de finura lo establecen aquí mire que resultó un módulo de finura de 305 un poquito más gruesa que el límite del módulo de finura para arenas gruesas de todas maneras aquí se da esta situación y hacen el análisis y van poco a poco determinando los elementos que se requieren para la dosificación aquí hacen la dosificación gráfica de los agregados y aquí finalmente se determina cuáles son las digamos la dosificación de los agregados en peso seco cuánto se va de cemento cuánto se va de agua en peso cuánto se va de agregado grueso cuánto de agregado fino para formar un metro cúbico un metro cúbico de mezcla de concreto esta es dosificación en peso seco y teniendo en cuenta el peso específico podemos transformar el peso seco a volumen absoluto como dividiendo el peso seco entre el peso específico y nos da por ejemplo 351 entre 3.10 nos da 113 y así 150 entre 1 da 150 y así para los agregados para tener aquí una dosificación por volumen absoluto y acá una dosificación por peso dosificación por peso por metro cúbico quiere decir que un metro cúbico pesaría en últimas 2316 kilos ¿no? 2316 kilos pesaría un metro cúbico hecha la dosificación por peso y hecha por volumen la dosificación sería lo que aparece aquí que sumado nos daría 1 ¿no? bueno y acá hay otro cuadrito donde aparece peso en volumen absoluto de los ingredientes por metro cúbico de concreto entonces aparece aquí otra presentación a partir de los mismos datos que están en esta primera columna miren son igualitos pero trata de mirar cuál sería el peso húmedo y cuál sería el peso húmedo para 100 litros de de mes ¿no? el peso húmedo para 100 litros en kilogramos aquí es para un metro cúbico aquí es para 100 litros de mes ¿cierto? claro sería dividir solamente esto entre 100 y nos está dando cada uno entre 10 digo entre 10 dividir entre 10 porque 100 litros son la décima parte de un metro cúbico muy bien entonces se tiene aquí esto que acabamos de ver y pues podemos dejar entonces esta situación aquí y podemos pasar a mirar nuestra situación particular de la dosificación de mezclas miremos a ver de acuerdo al ejercicio que vamos que vamos a compartir perdón volví al mismo sitio power la que pasa se me desapareció se me desapareció permítame yo ubico tengo que ubicar donde está el ejercicio yo chico 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 Gracias. Bueno, entonces, miremos aquí, jóvenes, este es el ejercicio que lo voy a subir a la plataforma, está en PDF, este es el ejercicio del cual les hablaba yo y que es, dice aquí, digamos, aquí comienza la definición, este es el ejercicio de una guía, del profesor Gerardo Rivera, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Cauca, que dice ejemplo dosificación de mezcla de concreto, F'C, y entonces este es el ejercicio que voy a tomar como referencia para hacer la dosificación, o sea, para entender este proceso de dosificación de mezcla de concreto. Entonces dice aquí, dice, se desea dosificar una mezcla de concreto para la construcción de un edificio en la ciudad de Popayán, ojo, es un edificio, un edificio que tiene columnas, tiene vigas, tiene losas, tiene cimentación, tiene escaleras, bueno, tiene una cantidad de cosas en un edificio. Entonces, para construir un edificio en la ciudad de Popayán, la resistencia a la compresión de diseño del calculista, o la resistencia especificada que conocemos, F'C, es de 210 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y la firma constructora dice la que va a construir, la que va a construir ese edificio, dice que ha construido o ha producido concretos en el pasado con materiales y condiciones similares a la que se logró para alcanzar la resistencia de 210, o la que se quiere lograr para alcanzar de 210, con materiales y condiciones similares, se consiguió un concreto. Y ese es el logro de ese concreto para lograr ese resultado de esos parámetros estadísticos que pueden ser desviación estándar, coeficiente de variación, etcétera, se hizo con un tamaño máximo de muestra de 25 unidades muestrales. Aquí hice 25 datos. Recuerden que el límite para considerar muestras pequeñas es 30, o sea, de 30 para abajo son muestras pequeñas y de 30 para arriba son muestras grandes. Entonces, cuando se hace menos de 30, se hacen 25, 20 o 15, etcétera, hay que hacer un ajuste según una tabla, haciendo el ajuste a la desviación estándar o haciendo el ajuste al coeficiente de variación. Entonces, de eso se trata. Dice que el constructor ha producido completo en condiciones similares, pero empleando un tamaño de muestra de 25 unidades muestrales y obtuvo unos parámetros estadísticos como el coeficiente de variación del 12%, ¿no? Entonces, dice que con base en eso se haga el diseño de mezcla. Se da la información de los materiales disponibles que tienen las siguientes características. Entonces, aquí menciona del agregado grueso por un lado, entonces, del agregado fino por otro lado, del cemento y del agua. Entonces, aquí muestra las características de cada uno de ellos que lo vamos a ver allá en donde lo voy a presentar mejor y que con base en eso se empiece a desarrollar, se haga la selección del asentamiento, se determinen los pasos 3 y 4 y 5 que tienen que ver con los diferentes aspectos que hay que determinar hasta llegar a la solución de este, que es, digamos, acude a toda una serie de herramientas y de ayudas para lograr finalmente terminar en la página 18. Son 18 páginas que se emplean para hacer la dosificación de esta mezcla. Algo similar tendrían que hacer ustedes si se hace así como lo presenta el autor, pero si nosotros lo hacemos acudiendo a una hoja electrónica, que es lo que ustedes van a hacer, lo hacen en par boliones, no necesitan de muchas páginas, y acá son unas dos páginas, ¿no? Pero en esa hoja electrónica, en esa hoja de Excel, tienen que consignar todo lo que vamos a ver aquí. ¿Qué es la forma moderna de hacerlo? Pues, obviamente, por didáctica, por la interacción profesor-alumno, obviamente él presenta su desarrollo de su ejercicio así desblozado, paso a paso, con el fin de que el alumno entienda. Pero una vez entiende, tiene que esto condensarlo, colocarlo en una hoja electrónica, y con ello ya empezar a dosificar mezclas sin tener que hacer paso a paso. Lo importante es conocer cómo se hace a través de estos pasos, que aquí han dado, mire, 14 pasos, 14, para lograr finalmente el resultado de la dosificación de la mezcla. Entonces, 14 pasos que están dados en esas 18 páginas. Lo vamos a ver entonces, este ejercicio, en el formato, en PowerPoint, ¿no? Para lograr el... Entonces, decimos que es un ejemplo de dosificación de mezclas. Pasamos aquí al primero, trayendo el mismo ejercicio que les había comentado, ¿no? Con todas las, digamos, afirmaciones o características que indica este ejercicio. Y aquí, pues, ya podemos leer que para el agregado grueso se dan unos... O sea, se ha caracterizado el agregado grueso a la luz del peso específico, del tamaño máximo, del tamaño máximo nominal, del porcentaje de absorción y del peso unitario suelto. Igual, el agregado fino a la luz de su peso específico aparente, su módulo de finura, su porcentaje de absorción y su peso unitario suelto, ¿no? Entonces, aquí tenemos nosotros que el agregado grueso, por ejemplo, tiene un peso específico aparente de 2.63. El profesor lo llama G sub G, ¿no? El tamaño máximo, TM, de una pulgada, y el tamaño máximo nominal, TMN, una pulgada. Que el porcentaje de absorción, porcentaje de absorción del agregado grueso, con el sub índice G, para indicar que es grueso, 1.30%, esa es la absorción, porcentaje, y que el peso unitario suelto, así con esto, masa unitaria suelta del agregado grueso, perdón, 1.57 gramos por litro, perdón, kilogramos por litro, así como arriba era 2.63 kilogramos por litro, el peso específico aparente, 2.63 kilogramos por litro, el peso unitario apisonado es 1.57 kilogramos por litro. Recuerden que esto también puede llamarse 2.63 toneladas por metro cúbico, ¿no? Sí, porque multiplicamos por mil arriba y por mil abajo, y vamos a tener 2.630 kilogramos, y divididos por mil me da 2.63 toneladas, y lo mismo abajo. Mil decímetros multiplicados por mil me da un metro cúbico, y divididos entre mil me da metros cúbicos. Entonces, tengamos en cuenta eso. Ténganlo en cuenta eso de todas maneras. El agregado fino también, y les muestra el peso específico del agregado fino, el módulo de finura, aunque en este ejercicio no se lo necesita, pero es una de las características que uno debe medir en los agregados, una de ellas es el módulo de finura, dentro de la granometría de los agregados finos. El porcentaje de absorción, 3.5%, y la masa unitaria o peso unitario suelto, de 1.59 kilos por litro. Aquí da el cemento también, saltémonos esto de la granometría, y vamos a ver el cemento. Y del cemento se habla del peso específico, peso específico 3.11 kilos por litro, y el peso unitario suelto del cemento 1.25 kilos por litro. ¿No? Igual el agua, peso específico y masa unitaria, que es un 1, el agua al fin y al cabo es 1, en la condición que se tiene, un kilo por litro o 1 tonelada por metro cúbico. Bueno, excusenme el granético. Miramos aquí entonces estos aspectos y esto por granuletría dice se adopta agregado grueso 55% y agregado fino 45% en esto miremos esta parte siguiente aquí se está dando en el problema pues de entrada simplemente está suministrando el autor en su ejercicio una reproducción o una copia de otro lugar de lo que es o lo que son las curvas de Fuller Fuller corregida aquí dice curvas ideales corregidas curvas digamos gradaciones o curvas corregidas acuérdense que hay curvas originales y curvas corregidas entonces quitémosle esto en este caso serían gradaciones o curvas corregidas de agregados para el concreto porcentaje que pasa por cada malla esto lo hemos visto nosotros y lo pueden mirar cuando ustedes quieran lo comparan con las curvas de Fuller y de Weymouth para tamaños máximos de 3 pulgadas de 2 pulgadas de 1 y media de 1 pulgada y de 3 cuartos de pulgada entonces estas gradaciones aquí indicadas corresponden a los tamaños máximos distintos que hay aquí pero de Fuller corregido recuerden que había una expresión para corregir las curvas originales igual aparece de Weymouth estos valores que aparecen aquí consignados en cada tamaño máximo corresponden a las curvas de Weymouth corregidas para los diferentes tamaños ¿listo? entonces el autor los trae aquí porque la intención es emplearlas para hacer la dosificación de los agregados porque en este ejercicio el autor Gerardo Rivera va a emplear el método gráfico para la dosificación de los agregados no estamos digamos insinuando que se va a emplear el método de la CI-211 basado en B sobre B sub 0 eso lo vimos allá como algo de información que deben llevar ustedes en su mente pero que seguramente no alcanzaríamos a hacer un ejercicio basado en B sobre B sub 0 aunque no es complicado en realidad no es complicado no es una cosa del otro mundo de pronto hasta es más fácil que este ¿sí? porque no es sino basarse en unas tablas conseguir unos valores y rápidamente encuentra uno el volumen del agregador eso y echa para adelante sin ningún problema en cambio este toca hacer dosificación de agregados mirar curvas granulométricas mirar una cantidad de cual de pronto es más complicado el otro no es tan complicado pero nos vamos a ir por este pues que así está el ejercicio entonces vamos para la siguiente diapositiva la siguiente diapositiva pues ya la deje escrita con con lo de la clase anterior podemos quitarlos para explicar aquí la situación dejemos esa corregida listo y dejemos quitarlos este aquí muy bien entonces observemos aquí mejor bueno aquí tenemos entonces en estas en esta parte en la parte superior me como de esta parte aquí bueno vamos a bueno entonces aquí tenemos para iniciar el ejercicio el digamos en la parte inicial de la definición del ejemplo no dice que se hayan dado sino estos valores las características de estos de estos parámetros medidos aquí como son peso específico tamaño máximo etcétera etcétera pero obviamente que implícitamente debe haber una información de las granometrías y en efecto la granometría de los agregados se muestra aquí ¿no? la granometría del agregado grueso que van a emplear para hacer ese edificio esas mezclas de concreto para ese edificio en la ciudad de Popaya se ha determinado que la granometría del agregado grueso es esta y la del agregado fino es esta ¿no? entonces estos dos agregados tienen que mezclarse en proporciones adecuadas previamente para luego para luego hacer la mezcla de concreto ¿cómo debemos determinar esas proporciones? pues acudiendo a una dosificación gráfica del cuadrado este que empleamos en algún momento dado entonces para el efecto tenemos que ayudarnos con las curvas que dice ideales no son ideales sino corregidas curvas corregidas este lo dejé para que al fin y al cabo no molestaba allí estas son curvas no ideales sino corregidas o el profesor las llama ideales que también las puede llamar en otro contexto ideales pero como nosotros hemos aprendido en este curso a llamarlas corregidas quiero dar la equivalencia de lo que él está diciendo que son ideales lo que son eso es similar o semejante a lo que hemos definido nosotros como corregidas ¿no? aquí se están dando las curvas corregidas para tamaño máximo de una pulgada porque ese es el tamaño máximo del agregado una pulgada entonces tomamos curva de Fuller cuyo tamaño máximo es de una pulgada y se da la gradación aquí de Fuller corregida igual tomamos las curvas de Weymouth con la gradación de tamaño máximo de una pulgada corregidas y estas son las que nos sirven para poder hacer la dosificación gráfica una vez se ha hecho o se ha empleado estas independientemente de la curva de Fuller corregida y la de Weymouth corregida se hace la dosificación y resultan o digamos el resultado de las mezclas de los agregados va a ser esta esta sería la granulometría de la mezcla de estos dos agregados ya sería el resultado de la mezcla de estos dos agregados empleando como referencia la curva de Fuller ajustada o corregida perdón entonces esta sería la granulometría pero si yo tomo Weymouth como como curva de referencia para hacer mi dosificación de estos agregados el resultado de la mezcla de los agregados sería este miren que hay diferencias entre las dos granulometrías de las mezclas resultantes de los dos agregados como como producto del empleo obviamente distinto de la curva de Fuller o de Weymouth ¿listo? ¿cómo se hace esto? bueno aquí hagamos una corrección importante o hagamos una anotación la vaina no me dejó aquí tengo esta barra que no sé dónde colocarla la vaina no me dejó aquí este miremos esta parte eh tendríamos aquí que que dice aquí yo podría quitar de una vez esto esto no sería curvas ajustadas sino curvas de la mezcla de los agregados agregados de los agregados que están aquí de este agregado grueso y de este agregado fin ¿cierto? curvas de curvas de la mezcla de los agregados no ajustadas es así que démoslo definitivamente ese término que el empleado Fuller da esta y el empleado Weymouth da esta el resultante de la granulometría de la mezcla de los agregados ¿listo? ¿y cómo se consigue? pues ya hayamos visto nosotros en ejercicios que hayamos hecho cómo se emplea o cómo se hace esto cómo se emplea este cuadrito que tiene divisiones de 10 en 10 por todos los lados y que se coloca la granulometría de un agregado en la parte izquierda ¿no? ¿no? que tenemos nosotros esta esta granulometría del agregado por eso aquí colocada a la izquierda y el agregado fino a la derecha y que nosotros consignamos por los valores que están allí ¿no? de las granulometrías entonces nosotros podemos ver por ejemplo aquí que consignamos aquí la granulometría del agregado digamos agregado fino sí el agregado fino digamos aquí este que sería el 100% pues que estaría aquí que sería para el tamaño de de una pulgada que estaría en el eje superior para el tamaño de tres cuartos de pulgada que está aquí sería el 72% que está aquí este 72% que sería este ¿cierto? y para el tamaño de de tres octavos tres octavos no se alcanza de aquí dice que es 43 entonces aquí está 43 marcado aquí ¿cierto? 43 y aquí para el número 4 que este es el también número 4 sería el 11% que estaría aquí ¿cierto? y pues lógicamente en el otro lado está el agregado fino y el agregado fino por supuesto vemos que pasa el 100% en todos los tamices incluso en el número 4 todo 100% entonces todos los tamices que corren de aquí estarían del lado de la parte superior ahora miramos por ejemplo que todos estos tamices el número 8 el 16 el 30 tal cosa del agregado por eso están en cero ¿no? entonces arrancan aquí todos los tamices del número 8 el número 16 el 30 el 50 el 100 ¿por qué? por ciento 2 desde el 8 hasta el 200 ¿no? está pasando el 0% en cambio acá podemos ver entonces por ejemplo para el tamice número 8 en el agregado grueso dice que pasa el 85% para el número 8 pasa el 85% diríamos que pongámosle aquí hablando del 85% que sería este y que significaría este el 85% ¿cierto? hablando del tamice número 8 hablemos del tamice 50 pasaría por aquí el 21 ¿cuál es el tamice 50? este dice el tamice 21 aquí estaría el 21 entonces vemos cómo se unen esas diagonales y una vez unidas esas diagonales acuérdense de esos tamices del mismo de la misma designación se unen esas diagonales y una vez se tienen esas diagonales se procede a emplear una de las de las curvas en este caso curvas corregidas de Fuller o de Waymo para consignarlas en estas partes entonces aquí podemos ver que en Fuller ¿no es cierto? aquí podemos ver que en Fuller miren ustedes aquí podemos ver que Fuller porcentaje pasa en una pulgada pues pasaría si no lo podemos determinar allí digamos que empleemos esta empleemos este color para identificar los datos de Fuller dice que para 3 cuartos sería 85.8 entonces 3 cuartos sería 85.8 recuerda entonces 85.8 habría que decir como 86 aquí e irse horizontalmente hasta determinar hasta determinar este punto ¿no? que estamos determinando este primer punto de 3 cuartos y así podemos irnos para el tamiz siguiente que es el de 3 octavos que dice 59 vamos para el 59 el de 3 octavos que es esta línea diagonal entonces miramos 59 aquí y nos vamos horizontalmente y encontramos entonces miramos que cada uno de esos tamizes vámonos por ejemplo para el tamiz de número 30 para el tamiz número 30 tendríamos entonces el 10.5 ¿cuál es el tamiz número 30? este es el 50 este es el 30 este es el 30 entonces el tamiz número 30 diría 10.5 que está aquí y nos iríamos por aquí y encontraremos esto ¿no? entonces puede verse que todos los puntos redondos vacíos o esos círculos están identificando a los puntos ubicados de la granometría de Fuller corregida pegándose a las diagonales y encontramos todos estos punticos fruto de esta población de puntos que están aquí mírenlos aquí aquí y aquí y aquí ¿cierto? se decide o el autor decide que la línea para proporcionar la mezcla es esta vertical que pasaría como tocando a la mayor parte de la nube de puntos que hay allí ¿y qué sería eso? según eso entonces le resulta una mezcla de 70 de agregado grueso y 30 de agregado fino ¿qué lo consigna aquí? dice que según eso agregado grueso iría al 70 y agregado fino iría al 30 ¿cierto? fruto de una del empleo de las diagonales y la elaboración entonces o de la consignación de los datos de la curva de Fuller corregida sobre esas diagonales ahora vámonos para para epa que no abre aquí vámonos para esta vámonos para el agregado o mejor dicho tomemos Waymod Waymod también corregida dice que para 3 cuartos pasaría 89.8 entonces 89.8 estaría por aquí miren pues aquí 80, 90 89.8 me diría por aquí y se determinaría este triangulito que está aquí ¿no? habría tomando este 89.8 vámonos para el tamiz de número 4 saltemos el número 4 dice 51.1 ¿cuál es el número 4? este es el tamiz número 4 entonces dice que 51.1 entonces nos vamos 51.1 por aquí y determinamos este estoy saltando ¿no? y vámonos para el tamiz 16 por ejemplo para el tamiz 16 dice que el tamiz 16 sería 25.8 entonces el tamiz 16 miren que es 8 16 entonces el valor dice que es 25.8 tendríamos que mirar por aquí casi que 26 y nos iríamos mírenlo aquí está determinándose entonces ¿qué quiere decir? que los círculos los circulitos que habían identificaban a los puntos de la curva de Fuller y ahora estos triangulitos que están aquí este triángulo este triángulo este que acabé que acabé de cerrar aquí este que está aquí este aquí todos estos triangulitos están identificando a los puntos de cruce de la granulometría de Weimau con las líneas diagonales de los correspondientes tamiz 16 y como podemos ver la nube de puntos de triangulitos está concentrada más o menos por aquí ¿no? lo que indica que según el autor determina que debería ser la proporción de mezcla del agregado grueso en el orden de 40 50 55 parece 55 si 55 y abajo 45 o sea que agregado grueso tendría 55 y agregado fino 45 que lo demuestra aquí dice que agregado grueso será 55 y agregado fino 45 ¿listo? entonces esa es la dosificación que hace gráfica sin embargo yo les he recomendado que siempre hagamos una curva que digamos que hagamos una gráfica de papel semi-logarítmico para consignar estos resultados si uno puede consignar los valores de las de los agregados iniciales en el papel semi-logarítmico y podría mire para este valor del agregado grueso ¿sí? este el agregado grueso digámoslo aquí con este color esta granulometría aquí sería la que correspondería al agregado grueso que está dada aquí con esta parte ¿no? esta curva es la que se determina en el papel semi-logarítmico daría esta esta curva sería el agregado grueso la granulometría del agregado grueso y el agregado fino sería esta y esta granulometría está consignada aquí el agregado fino entonces miren los dos agregados uno alejado en la parte izquierda en la parte gruesa y la parte fina está pues obviamente la granulometría del agregado fino ¿y qué se ha consignado aquí? esta que aparece como una bota aparece una bota aquí esta es la especificación granulométrica para el agregado grueso no sé cuál será habría que mirarla pero es una especie una de las 13 especificaciones que habría que identificar cuál es la que han colocado aquí y que le sirve para examinar a la granulometría del agregado grueso esta bota esta especificación granulométrica que tiene esta banda este ancho esta forma que tiene aquí entonces la especificación está diciendo que toda granulometría que caiga es digamos que 1.2 pulgadas ¿cierto? y este sería digamos una forma de definir nos faltaría definir otro aspecto que sería un quinto de la menor distancia entre los lados de una formaleta dejemos consignado este dato como 1.2 y borremos este 1.2 sería el tamaño máximo que podríamos esperar ¿no? 3 centímetros sería 1.2 pulgadas o 3 centímetros ¿no? o 3 centímetros para que en un momento dado podamos hacer las comparaciones entonces diríamos que podemos quitar todo esto y podríamos decir para el siguiente caso a ver si alcanzamos si alcanzamos a medir esta esta situación nos diría que este vamos a ver un quinto de la menor distancia entre los lados de una formaleta imagínense ustedes que yo no tengo yo una formaleta aquí en la base hay unas tablitas ¿cierto? unas tablas digamos aquí y aquí verticalmente hay unas tablas también me perdonan la el dibujo estas tablas están sirviendo de pared para una formaleta ¿cierto? donde voy a fundir una viga seguramente y estas tablas están soportadas lateralmente por unos pies pies de rey o puntales podemos colocar aquí unos puntalitos esto es madera esto es madera esto es madera se supone que debajo aquí hay una estructura de madera y unos puntales por acá y aquí se va a fundir una viga ¿cierto? esta viga que va a quedar aquí inversa una viga que está aquí y esta viga va a tener unas dimensiones tiene una dimensión de un ancho de digamos de una base de de 25 centímetros y una altura de la viga de le podemos colocar de H igual a 40 digamos no importa pero que va a tener unos refuerzos metálicos aquí digamos de aquí va a tener una barra aquí otra barra aquí otra barra aquí ¿cierto? y arriba también habría otra barra metálica así y tendríamos un fleje digamos que iría dando la vuelta así opa este fleje se está resultando medio mal un fleje que vendría por aquí así un fleje que da la vuelta por aquí así ¿cierto? entonces aquí estaría de todas maneras el agregado grueso aquí estarían los agregados estaría la arena y toda esta cosa entonces está midiendo dice menor distancia entre los lados de la formaleta ¿cuál es la menor distancia entre los lados de la formaleta? la formaleta es esta esta entonces los lados de la formaleta están distantes 25 centímetros entonces podríamos acudir a que debe ser el tamaño máximo debe ser menor igual a la menor distancia entre los lados de la formaleta un quinto entonces sería B sobre 5 o sea 25 sobre 5 daría 5 centímetros que esto representaría entonces podríamos dejar aquí consignado el valor que sería 5 centímetros o que sería 5 centímetros son 2 pulgadas 2 pulgadas y de ahí vendría un tercer caso que es 3 cuartos del espacio libre entre las barras de refuerzo habría que mirar estas barras de refuerzo aquí que separación tienen diríamos que que nosotros podemos decir que esa separación de las barras está aquí separación libre entre las barras libre ¿no? digamos perdone pues esta cuestión aquí esta separación libre la podría llamar yo y y o sea y sería la separación libre y igual a separación libre separación libre libre de barras ¿no? o de barrillas de barras de barras de refuerzo de barras entonces dice que debe ser el tamaño máximo el tamaño máximo debe ser menor o igual a las tres cuartas partes del espacio libre supóngase que este espacio libre fuese de a ver que le pongo aquí un espacio libre fuese de de una pulgada no vamos a ver más de una pulgada y media de una pulgada y media el espacio libre esto es espacio libre pulgada y media eso sería como 3.8 centímetros entonces el tamaño máximo dice que debe ser menor o igual a las tres cuartas partes del espacio libre o sea que tendría yo que decir .75 ¿no? .75 que es tres cuartos multiplicado por 1.5 ¿cuánto da eso jóvenes? ¿cuánto nos daría tres cuartos? tres cuartos sería .75 por 1.5 daría 1.12 entonces dice que el tamaño máximo aquí sería de de 1.12 ¿sí? o sea 1.12 1.12 pulgadas o su equivalente a tres cuartos de 1.5 tres cuartos de 1.12 por 2.5 me estaría dando 2.8 2.8 pulgadas o sea sería este caso tercero sería que sería 2.8 centímetros 2.8 centímetros o 1.12 pulgadas 1.12 pulgadas entonces de aquí lo que tendría que tomar entonces el tamaño máximo que debería tomar es el menor de los tres ¿cuál es el menor de los tres? este porque es menor de tres menor de cinco el tamaño máximo del agregado debería ser de 2.8 de 2.8 centímetros entonces ese sería para elegir el tamaño máximo del agregado listo ahí dejamos jóvenes porque ya el tiempo se nos acabó de todas maneras de todas maneras llegamos hasta este a este punto ¿listo? muchas gracias dígame perdón perdón este archivo lo va a subir a Coyce sí señor claro sí señor sí perdón ¿me repite? sí allá no no yo lo subo yo lo subo si no hay ningún problema esto lo subo a la plataforma como yo siempre hago todas las clases siempre la subo a la plataforma ¿no? esta igual en todas las clases a la plataforma y el archivo que tiene que ver con la dosificación de mezclas también lo subo a la plataforma ¿listo? ingeniero esto también ingresa al parcial perdón no lo escucho hablé un poquito más duro si esto también entra al parcial no 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 esto no entra a lo que habíamos hablado esto no muchas gracias sí señor bueno ingeniero hasta luego bueno jóvenes que lo pasen muy bien estamos hablando hasta luego señores hasta luego que estén muy bien hasta luego que lo pasen muy bien